Es una noche y te llega el dolor, los dolores de la alma que deshacen el sueño, que te rompen las horas y el silencio pesa como una cruz maldita y conocida. Abandonas el lecho y recorres la casa, enciendes un cigarro, te preparas una copa en la alta madrugada. Los recuerdos son pájaros dormidos y ese dolor del alma tan real y tan cercano. Sientes la soledad rondando en el pasillo, una tristeza vieja que llega hasta la boca y sabes que el reloj se ha parado ahora mismo, nada hay que te pueda salvar de la amargura y no hay voz que te salve del nudo y de las sombras. Busca entonces un libro, la y la accesor, movidica o los versos más hermosos que puedas recordar. Deja que pase el tiempo lo mismo que si fuera el minuto perfecto, ese instante perdido de los años de dicha. Espera que amanezca tras las negras ventanas, que el ruido de diez mil automóviles arrastre en la quietud del momento. Pues todo está perdido en esperar un sonido y sabes que el dolor, como una lluvia fría, va a acompañarte siempre en cada viaje tuyo. Pero entonces, aunque sea un momento, piensa en ti, cuando eras ese cuerpo glorioso que un día dio a otra carne al otro de la vida, la jugada sensación de que fuisteis eternos. Y lejos, en la noche, en una cama extraña, hay alguien que aún te llora aunque no te recuerde. Gracias.